En 1979, el psicólogo John Bowlby definió el apego como un tipo de relación psicológica duradera. En los primeros años se da en interacción principalmente con la madre. Pero estos tipos de apego pueden ir cambiando conforme el niño va creciendo y el tipo de apego va generando un estilo de pensamiento y de relaciones interpersonales más o menos habitual. Existen cuatro tipos de apego, pero antes de hablar de ellos, dale like al video y suscríbete al canal para ayudarnos a seguir creando más contenido como este. Comencemos. Número 1. Apego seguro. Si el adulto está en sintonía con el bebé, si es sensible a sus necesidades, si es receptivo y da forma a una interacción consistente y altamente afectiva, estaremos por tanto ante la construcción de un apego seguro. De entre los distintos tipos de apego, este es el más saludable. Aquí podemos ver a los niños abrirse al mundo de un modo más independiente, feliz, seguro y optimista. Ese pequeño se siente validado emocionalmente, además de seguro para relacionarse con lo que le rodea porque cuenta con esas figuras de referencia que están pendientes de él. La ausencia o la marcha de la figura de apego genera malestar y angustia, disminuyendo su actividad y manifestando preocupación. Y su regreso es siempre o casi siempre bien recibido. Número 2. Apego evitativo. Un niño de dos años en el que predomina un estilo de apego evitativo podría llegar a dos conclusiones. La primera, que no puede contar con sus cuidadores para satisfacer sus necesidades. Un pensamiento que siempre es fuente de sufrimiento. La segunda, si quiere subsistir en su entorno, debe aprender a vivir con un amor deficiente, pobre y casi inexistente. Esas migajas afectivas hacen que se sienta muy poco valorado y que incluso llegue a pensar que lo mejor es evitar toda relación de intimidad. La tendencia será ver cualquier tipo de relación emocional como una fuente de desconsuelos y desilusiones que es mejor evitar. Por ejemplo, sería el caso de niños que cuando les duele la cabeza los padres les ignoran y cuando dicen que ya no les duele se acercan a ellos. De este modo, los bebés aprenden a dejar de emitir el llanto y los niños a dejar de expresar sus emociones. De hecho, son niños que parecen más bien enfadados o serios, menos espontáneos. Número 3. Apego ambivalente o ansioso. Este es otro de los tipos de apego más dañinos y desgastantes que también podemos encontrar. Algunos adultos establecen con sus hijos un vínculo tan inconsistente como defectuoso. A veces, sus respuestas son las apropiadas, sus dinámicas son afectuosas y capaces de nutrir cada necesidad de sus pequeños. En otras ocasiones pueden aplicar una interacción tan intrusiva y sobreprotectora, así como insensible y poco ajustada. En este caso, los pequeños criados bajo este tipo de apego desarrollan conductas de elevada ansiedad e inseguridad. Experimentan ansiedad porque no saben qué tipo de respuesta van a tener. Todo ello hace que a menudo estos pequeños se sientan recelosos y desconfiados, y al poco actúen con terquedad, rabia y desesperación. Los niños con este tipo de apego suelen mantenerse cerca de la madre o figura de apego en todo momento, en parte debido a la inseguridad, y su marcha genera un sufrimiento extremo. Pese a ello, la vuelta de ésta no implica un acercamiento rápido y feliz, sino un cierto rechazo y rencor ante lo que podrían llegar a considerar como un abandono, aunque tienden a acercarse y buscar el contacto. Número 4. Apego desorganizado. El apego de tipo desorganizado suele tener un origen muy concreto. Hablamos de entornos patológicos, de familias donde se dan dinámicas abusivas, agresivas y de maltrato físico o emocional. De este modo, cuando un pequeño experimenta estas amenazas, queda en un eterno dilema. Por un lado, está su instinto de supervivencia. Sabe que ese entorno no es seguro para él. Sin embargo, no conoce otra cosa. No tiene acceso a otro entorno, a otras figuras afectivas y, por tanto, sigue unido a esos mismos padres que no están ejerciendo de forma correcta a sus responsabilidades. Todo ello tendrá sin duda un severo impacto en su desarrollo social, emocional y cognitivo. Las conductas mostradas de los niños con este tipo de apego son inconsistentes. Por un lado, la ausencia de la figura de apego resulta intranquilizadora, pero a su vez puede relajarse debido a ello. Asimismo, su regreso puede ser recibido con miedo o con alegría, pero sin buscar la cercanía o mostrar patrones inconsistentes, dependiendo de la circunstancia. Mi nombre es Fernando Rodríguez, psicólogo estratégico. Puedes contactarme a través de mis redes sociales y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.